¡Suscríbete al canal! Hoy vamos a hacer unos sándwiches para fiesta, para cumpleaños, unos sándwiches riquísimos, muy sencillos, pocos ingredientes y que siempre acertamos con esta receta. Vamos a necesitar, importante, pan que sea sin corteza, mayonesa, pimiento del piquillo, en el caso de que no tengan de pimiento del piquillo puede ser pimiento de lata, del normal, y atún. Lo primero que haremos es poner en un plato una servilleta, para quitar todos los jugos que pueda tener el pimiento del juguito que viene. Cuando veamos que ya se ha absorbido bien todo el jugo y ya están sin jugo, lo vamos añadiendo en una mire. ¿Ves? Es que absorbe un montón, entonces si no después se nos queda muy ahogado, si no lo hacemos así. Cuando tengamos todo el pimiento ya en el mortero, empezaremos a machacarlo. Cuando ya veamos que lo tenemos bastante escachadito, no llega a que se noten los trocitos, pero que está así, le añadiremos el atún. El atún ya previamente le hemos quitado el aceite, lo intentamos escurrir lo máximo posible. Y ahora le daremos otros meneitos. Cuando veamos que está todo muy bien mezclado y bien trituradito, que quede todo muy bien chiquitito el pimiento, sobre todo, lo añadiremos en un bol. Ahora le iremos añadiendo mayonesa, según vamos viendo que va necesitando, depende de la cantidad de atún y la cantidad de pimiento, necesitará mayonesa. Lo vamos revolviendo. Ya estaría lista, ¿ves? Quiero que vean la mezcla. Vamos a empezar a hacer los sándwiches. Empezaremos por poniendo la base. Pondremos un poquito de mayonesa, sin excedernos mucho, solo un poquito para que el pan no quede seco. Y ahora la mezcla. Vamos a hacer unos sándwiches en condición, así que tenemos que hacerlo generosamente. Nada de que nos quede seco ni nada. Ahora, ahora iremos cogiendo. Le ponemos un poquito, como hicimos en la capa de abajo, un poquito, solo un poquito. Y vamos tapando. Es una receta muy sencilla y queda muy bien, la verdad. Los puedes hacer para una tarde, en casa, para cumpleaños. Cumpleaños. Ahora haremos el corte. Yo he elegido una bandeja pequeña porque solo he hecho 6 sándwiches, pero dependiendo de la cantidad, pues ya saben que cojo una bandejita más grande. Voy a hacer varios tipos de corte. Está la opción de partir a la mitad y luego está la opción de hacerlo en 4. O bien, hacerlo en cuadrado y que quede tipo bocadito. Quiero que vea cómo quedan por dentro. Una vez que los tenemos ya cortados, procederemos a poner en una bandeja. En mi caso, yo los voy a poner así y que se vea el relleno. Porque si lo hacen para una fiesta, un cumpleaños, cosas donde va a venir gente, es mejor que se vea el relleno porque así ya saben de qué es. A mí, como ven, me han salido dos bandejas. Es verdad que son pequeñas y por eso me han salido dos. Y ahora, si ustedes lo van a consumir en el momento, no pasa nada. Se queda así, le ponen fil y ya está. Si lo vamos a meter en la nevera porque lo vamos a hacer para un cumpleaños, para el día siguiente o lo vamos a consumir a la tarde. Un truco infalible para que los sándwiches se mantengan fresquitos. Una simple servilleta. La pasaremos por agua. Aquí tengo un bolconado. Dejaremos que se moje y dejaremos que escurra bien. Y cuando ya la tengamos así mojada, la ponemos por encima. Y esto lo puedes conservar en la nevera perfectamente de un día para otro, que en ningún momento se te pone seco. Con este truco ahora le pondremos fil y a la nevera. Espero que os guste.